Tengo en la línea telefónica a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, PT y Partido Verde. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te sentiste anoche en el tercer y último debate, Claudia? Bien, muy bien, muy contenta, tranquila, satisfecha. Podimos hacer o presentar nuestras propuestas, también debatir algunos puntos de vista y no caer en provocación. No caer en provocaciones, hubo varias, hubo un tono bastante intenso, Claudia, el día de ayer, particularmente viniendo de Xochitl Galvez, acusaciones contra Mario Delgado. Ayer en el posdebate conversé con Mario Delgado, decía que él no tenía ninguna notificación de lo que citaba Xochitl Galvez de investigaciones de agencias de Estados Unidos contra él. Sí, pues imagínate, fue una información que creo que salió de un Twitter o algo así. No hay fuentes de información. El objetivo de la campaña, no solo de la campaña, de lo que ha sido estos seis años del presidente Andrés, o casi seis años del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la oposición, pues es calumnias, mentiras, críticas, que evidentemente las críticas son bienvenidas, además es parte de la democracia. El problema es cuando se usan fuentes falsas, cuando justamente se calumnia, que es hablar con mentiras, atacando a las personas. Y creo que por eso están en el segundo lugar muy lejos, porque la ciudadanía no está de acuerdo con eso. Lo que quiere escuchar la gente son propuestas y debate de altura. No presentó ninguna prueba, no hubo ninguna evidencia, ni en ese asunto de Mario Delgado, ni en el retome que hace de este libro, acusándote a ti y a Omar García Jarfush de haber recibido dinero y droga. Es absolutamente falso, absolutamente falso. Evidentemente es parte de una propaganda electoral, sino porque sale el libro ahora, unos días de las elecciones. No tienen ninguna fuente de información. Por eso dije que si quería ciencia ficción, pues mejor que leyera otros libros, porque realmente es calumnioso todo lo que viene ahí. Desde cómo hubiéramos bajado la incidencia delictiva en la ciudad, hubiera habido algún tipo de comunicación. Nosotros no hacemos ningún pacto con criminales. Hablabas de una cosa, muchas cosas interesantes el día de ayer, la configuración del propio Poder Legislativo, pero hablaron del Poder Judicial, Claudia, y planteabas una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que se puede reformar incluso el Poder Judicial pensando en terminar con la impunidad? Incluso citabas uno de los episodios que fue revelado en los últimos días, esta reunión convocada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la que participan tres magistrados del Tribunal Electoral y el líder del PRI. Pues es que, mira, usa la oposición el argumento de división de poderes, democracia, en contra del autoritarismo. ¿Pero por qué no critican un episodio que realmente es vergonzoso la presidenta de la Suprema Corte amagando a los magistrados del Tribunal Electoral con chats, llevándolos a una reunión que ya aceptaron que fue real, entre la presidenta de la Corte llevando al presidente del PRI a una reunión con los magistrados electorales? ¿Para qué fue esa reunión? ¿Qué fue lo que acordaron? ¿Por qué la presidenta de la Suprema Corte lleva al presidente del PRI a una reunión con los magistrados electorales? Se tiene que aclarar mucho, pero además ahí hay una flagrante... ¿Tú por qué crees, Claudia, que esto haya ocurrido? Bueno, tienen que explicarlo ellos. No tengo yo por qué especular, pero evidentemente no es correcta. La Corte, la presidenta de la Corte es la cabeza de uno de los poderes de la Unión, del Poder Judicial, y tienen que estar preocupados, el Poder Judicial, en pacificar al país, que de ellos también depende. Los amparos que se dan a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes de características federales o de crimen organizado, o amparos que se dan a delincuentes comunes, cuando no se analiza el contexto, sino sencillamente algo menor. Lo viví como jefa de gobierno, ahora lo hemos estado viendo a nivel nacional. Yo creo que la Corte tiene que estar en otro nivel y no dedicarse a la politiquería. Discutíamos anoche también en el posdebate, se tocó incluso en el tercer y último encuentro del día de ayer con los otros dos aspirantes presidenciales, si la estrategia de abrazos no balazos funcionó, Claudia. Pues que sea mal interpretado la oposición, no mal interpretado, es una calumnia nuevamente. El presidente habla de abrazos no balazos como una diferencia clara en lo que fue el decreto de la guerra contra el narco, que ha sido una de las decisiones más nefastas que haya tomado un presidente para poder legitimarse frente a la gente porque llegó con un fraude, calderón. Todavía vivimos las consecuencias de la guerra contra el narco. Guerra contra el narco quiere decir... Guerra quiere decir permiso para matar. Inclusive en aquellas épocas se hablaba de daños colaterales de la población civil. Ahora hay una estrategia de construcción de la paz, que es abrazo a los jóvenes, abrazo a la población y al mismo tiempo ser impunidad. Desde cada 15 días que el presidente da los resultados de seguridad, su primera sección, ¿cómo se llama? Cero impunidad. Y ahí se muestra las incautaciones de droga, las detenciones. Es decir, se está trabajando bien, pero no se hace un espectáculo cada vez que se detiene un delincuente, sino que se está trabajando todos los días, todos los días. Y por eso digo que este es un trabajo no solo del Ejecutivo, también de la Fiscalía y también del Poder Judicial, porque así es nuestro sistema penal acusatorio. Tu lectura de lo que pasó ayer en el Zócalo, 95 mil personas en esta marea rosa, apoyando a Xochitl Galvez y apoyando a Santiago Taboada, Claudia. Es una movilización. Ellos se han dedicado a decir que nosotros somos autoritarios, que si se vota por nosotros va a haber autoritarismo, no va a haber división de poderes, se va a acabar la democracia. Bueno, la manifestación de ayer lo que muestra es que vivimos en un país democrático y que todo el mundo se puede manifestar. Y pues se han movilizado en otras ocasiones. Lo que llama la atención es que resulta que parecía que estas movilizaciones eran ciudadanas y siempre estuvieron organizadas, entre otros, por Claudia X. González, que es quien es también jefe de campaña de la candidata del PRIAN. Es decir, esta idea de que antes eran ciudadanos y ahora apoyan a una candidata, pues todo el mundo sabe que es falso. ¿Qué será de la marea rosa después del 3 de junio? Pues ellos tienen que decirlo, no me corresponde. ¿Cómo lo imaginas tú? Lo que puedo decir es que vamos a ganar la elección y este llamado que hice ayer en el cierre del debate, a votar, 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 salgan. A votar este 2 de junio tiene que ser una fiesta democrática y además la diferencia entre nosotros y el segundo lugar tiene que ser muy grande porque ya sabemos que a ellos les gusta siempre el fraude electoral, la compra de votos y que eso sea una parte menor de lo que represente la votación libre de las y los ciudadanos. ¿Ves creciendo esta marea rosa después del 3 de junio? Hubo manifestaciones en varias ciudades de la República Mexicana. ¿La ves creciendo para los próximos años? Pues es parte del momento electoral y repito, yo creo que lo importante aquí es que sería que la oposición comenzara a hacer un proyecto de nación y no se dedicara exclusivamente a la calumnia y hablara de frente a la sociedad. Eso elevaría el nivel de la discusión en nuestro país. Luego, este momento extrañísimo en el debate ayer, Claudia, en el que Xochitl Galvez te plantea lo de tu visita con el Papa Francisco y la falda con la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es esto, Claudia? A ver, primero, yo creo que a la candidata del PRIAN se le olvidó que vivimos en un Estado laico y que hubo unas leyes de reforma, que hubo un Benito Juárez, que hubo liberales mexicanos. Eso para empezar, porque en México hay libertad religiosa. Segundo, esta falda fue un día, un 5 de mayo, que se celebra en la Venustiano Carranza la batalla del 5 de mayo desde hace muchísimos años. De hecho, lo decretamos como patrimonio cultural de la ciudad, esta celebración que hacen en el Peñón de los Baños. Y ahí la gente me puso la falda y yo, como diría el nigromante, que es una frase que ha repetido el presidente, respeto y meenco donde se inca el pueblo de México. Y el Papa Francisco, lo ha dicho muchísimas veces, más allá de su posición religiosa, para mí es uno de los grandes pensadores de este tiempo. La encíclica Fraternituti o la encíclica sobre los temas ambientales de nuestra acta común son documentos realmente de una reflexión del momento que estamos viviendo muy impresionante. Siempre lo he dicho, es un gran humanista y para mí fue un gran privilegio poder compartir más de una hora con una persona como él. ¿Y tú profesas alguna religión, Claudia? Soy una mujer de fe y soy una mujer de ciencia. ¿Pero ninguna religión en particular? Soy una mujer de fe y soy una mujer de ciencia. Una mujer de fe y una mujer de ciencia. Claudia, muchísimas gracias por estos minutos, te agradezco mucho y estamos en comunicación. Buen día. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Claudia Shemba, una aspirante a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde.